¿Qué es Fuenlabrada? La situación económica de su ayuntamiento, realizada durante una política de austeridad y control del gasto desde el año 2003, nos ha permitido y nos permite estar en mejores condiciones que algunos otros ayuntamientos en cuanto a lo que es la economía propia del ayuntamiento. No exenta de dificultades que después pasaré a relatar, pero esto nos ha conllevado que teniéramos un primer objetivo, que era, lógicamente, mantener lo que son, en primer lugar, las políticas sociales, que son santo y seña del equipo de gobierno que presido. En ese sentido, me gustaría destacar, lo han podido seguir ustedes a lo largo de esta legislatura, el aspecto de ampliaciones que han tenido que ver, ampliaciones presupuestarias de partidas tan sensibles como son las políticas sociales en los servicios sociales del ayuntamiento, que es lo que se destina, pues, a la ayuda a familias en situación de riesgo de exclusión. Y todos los años, no solamente este año de legislatura, sino en años anteriores, nos hemos visto obligados a aumentar estas partidas para hacer frente a lo que es la situación general de las familias ante los recortes que veníamos sufriendo los ayuntamientos en general y, en particular, el ayuntamiento de Fuenlabrada por parte del gobierno regional. Permítanme que ahí haga un paréntesis. Llevamos congeladas las cifras de las políticas sociales en servicios sociales por parte de la Comunidad de Madrid desde hace cuatro años y, lógicamente, pues, hay más ciudadanos y ciudadanas que demandan estas ayudas.